Arisita del canal Cuando llegan la mañana Sale cantando la noche desde lo de Valderrama 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 Luceo, sonido, trofe del alma Donde iremos a parar si se apaga Valderrama Donde iremos a parar si se apaga Valderrama Si Cuando llegan la compañía Y en cada vaso de vino Siempre el lucero del alma Y en cada vaso de vino Siempre el lucero del alma Sale cantando la noche desde lo de Valderrama Sale cantando la noche desde lo de Valderrama Luceo, sonido, trofe del alma Donde iremos a parar si se apaga Valderrama Donde iremos a parar si se apaga Valderrama Donde iremos a parar